20 increíbles voces, todas reunidas en el Festival Interno de la Canción del Politécnico Gran Colombiano. 20 increíbles voces, todas reunidas en el Festival Interno de la Canción del Politécnico Gran Colombiano. 20 increíbles voces, todas reunidas en el Festival Interno de la Canción del Politécnico Gran Colombiano. 20 increíbles voces, todas reunidas en el Festival Interno de la Canción del Politécnico Gran Colombiano. Yo te amo, esa es la verdad, tu presencia aquí está mandando, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por mí. Tú no puedes controlarme, mucho menos dificultar, amenazarme, no ha nacido. Ella es Carolina Cifuentes, fue corista de Shakira y esta vez participó como jurado, junto a la egresada del Poli, Catalina Vásquez y Mauricio Kuaque. Estos fueron los ganadores. En el primer lugar, Carlos Restrepo y Adalía González. En el segundo lugar, Juan Sebastián Riveros y Diana Inestrosa. Y en el tercer lugar, Roberto Obregón y Catalina Insignares. Estamos acá muchachos para trabajar por todos ustedes, por el bienestar, junto a mi jefe, todos nosotros.